Gracias por habernos atendido. Doctor, ¿quién es un posible donante de sangre y cuáles son los requisitos para hacerlo? Bueno, mirá, el donante puede ser cualquier persona de aproximadamente 18 a 50, 55 años. Por supuesto que no tiene que haber donado sangre en el último año. Eso es importante. Y bueno, después cuando van a donar sangre realmente se le hace un chequeo pero a aquellas personas que ya han tenido, por ejemplo, hepatitis B, esas personas no pueden donar sangre. Pero de todas maneras la persona que si no lo sabe no se va a enterar porque le hacen el estudio en el momento que va a donar. Por ejemplo, le hacen el estudio de Chagas también. Son tres o cuatro pruebas que se hacen a las personas que van a donar para que no tengan enfermedades y sin sangre pueda ser utilizada. Doctor, ¿qué pasa con las personas que...? En el caso de que ya sepan eso, bueno, ya hay un medicamento y se autoexcluye. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que están medicadas? No, no, no. Salvo que estén medicadas con algunas personas con medicamentos que bajan la defensa o esos tipos de enfermedades, drogas. Pero generalmente no, una persona que esté medicada no tiene ningún inconveniente. Bueno, es una enfermedad común, ¿no es cierto? Una enfermedad que las personas como que pueden tener un poco de colesterol, de esas cosas, que se han tomado medicamentos, no impide que sea delante de sangre. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Una consulta. ¿La gente que también por ahí toma medicamentos para la presión? Bueno, en ese caso, por eso yo te digo que es preferible que no. Pero generalmente, por eso yo te digo que una brecha de edad, de 18 a 50, 55, que... Bueno, ya es muy raro que haya personas... No es imposible, hay mucha gente que cumpla inpertensión a esa edad. Pero bueno, preferentemente no. Preferentemente no. Si hay mucha inpertensión, no. ¿Qué pasa con los tatuajes, Oscar? Y bueno, eso es una de las personas, una de las causas que puede ser alguna enfermedad que se haya contagiado con los tatuajes, que generalmente son las hepatitis. Ajá. Hepatitis A, B, C, y también puede ser el HIV, pero bueno, en ese caso ya te digo. O sea, son pruebas que se determinan esenciales cuando se hace a un paciente a dar sangre y le hace toda esa batería de pruebas para ver que no posean esas enfermedades. Porque siempre se dice... Hay casos que van a donar sangre y por ahí se detecta en ese momento que el paciente tiene una enfermedad o dudosa. Entonces, directamente en ese paciente se descarta la sangre que se dio. Porque siempre se menciona que hay que esperar un año a seis meses. Entonces, ¿cuánto es el tiempo, por ejemplo, para alguien que se hace un tatuaje y quiere ir a donar sangre? Un año. Ajá. ¿Un año? Sí. ¿Un año es la fecha, digamos, estimativa? Exactamente. Ajá. Ahora, eso habría que averiguar en el centro donde lo... donde... porque eso a veces queda criterio del lugar donde es utilizada el material, ¿no es cierto? Ajá. Pero por ahí directamente hay lugares que te autoestruyen, ¿no? Vos tenés tatuajes, no. Ha pasado esos casos, ¿viste? En esos casos sería conveniente... No sé en qué centro necesitan la sangre... En la clínica Virreyes de Belgrano. Ajá. Va a llegar... A Varadero va a venir un equipo especializado a hacer las extracciones aquí a la ciudad. Ajá. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí. Bueno, ahí en el momento se le van a explicar. Pero generalmente es así. Es que personas que le dan sangre, ellos mismos se le hacen la batería previa de pruebas que tienen que dar negativas y probablemente ellos te digan el tatuaje, hace cuánto tipo... Te hago una encuesta y te preguntan, hace cuánto te visita el tatuaje. Claro. Ajá. ¿Eh? Doctor, ¿cuántos casos de cáncer en Varadero, lamentablemente? Sí, sí, vos sabés que sí. Realmente... Quiero decirle, no sé si usted estaba escuchando la radio, pero lo que hoy estamos hablando aquí es el caso de Solange, una chica de 26 años, a la que le han detectado leucemia y por eso necesita de la donación de tantos dadores de sangre. Sí, yo acá, desgraciadamente, a diario se ve tipos de leucemia en bebés, en chiquitos, como recientemente hubo un caso, un bebé que falleció. Sí. Y estamos viendo mucho, no solo eso, sino en problemas de personas jóvenes, muchos problemas de tiroides, con nódulos de tiroides que también entran en tratamiento. La verdad que, mirá, hace un tiempito estaba hablando con unas personas que tuvo un familiar con este problema, y lo habían comentado como no sé, y estamos tratando de investigar a ver cuál es el problema. Pero, por supuesto, si no tenés las herramientas, no podés decir nada ni adelantar nada, ¿me entendés? Pero es alarmante, es alarmante, y acá nosotros lo vemos a diario, gente joven que aparece día tras día con no solo problemas de leucemia, sino con problemas de nódulos en distintos lugares del cuerpo, principalmente tiroides y en tubos digestivos. La verdad que habría que hacer un seguimiento, vamos a ver si da resultado la pesquisa que uno está haciendo, pero bueno, no quiero adelantar nada porque es una cosa particular por motus propios de tratar de llegar a ver alguna investigación o algo. Es decir, ¿usted está haciendo una estadística, doctor? No, no, estadística no, pero a raíz de un paciente que me comentó algo, que un médico de Buenos Aires le transmitió, tomamos ese dato y ahí queríamos llegar un poco más al fondo, pero ya te digo, tomalo como un comentario nada más, por ahora, nada más, hasta que yo no tenga, y si me dicen eso habría que averiguarlo y todo eso, ¿viste? O sea, no, no, tomalo como un comentario nada más. Ahora, digo, ¿cuál es...? Pero es alarmante, debido a eso, que uno se preocupa. Claro. Se lo ve todo el día acá, en el laboratorio. Claro. Bueno, y en mi laboratorio, pero si sumamos los 4 o 5 laboratorios que hay en Varadero, se multiplica por los 4 o 5, ¿viste? O sea que en todos tienen un caso nuevo problema. Es que yo, a ver, usted tiene... Yo quiero decirle, digo, estamos hablando con uno de los laboratoristas realmente prestigiosos que tiene esta ciudad. Digo, ¿quién no ha confiado alguna vez su salud en manos del doctor Asprela? Y por eso también me atrevo a preguntarle, doctor, en muchas oportunidades, digo, uno hablaba y alarmaba, por ejemplo, los casos de enfermedades de transmisión sexual y demás. Hoy a eso hay que sumarle los casos de cáncer. Sí, sí, sí. No sé si es que los ha superado, pero sí digo que hay una enorme cantidad, mucho más que tal vez de casos de enfermedad de transmisión sexual, que no dejan de ser menos importante. Y también hay que atenderlas. Yo, o sea, se hace un... Bueno, ahora está con licencia en el hospital por el tema de enfermedad, pero... de salud, pero... Yo lo había visto ya en el hospital hace mucho tiempo, e inclusive había llegado con el director del hospital en ese momento, el doctor... Bueno, no me recuerdo ahora el médico de terapia que tenía el gobierno anterior. Morial. Morial, exactamente. Y me hemos hablado de que realmente era alarmante la cantidad de sífilis que había, que eso prácticamente se había erradicado. Lo que pasa es que la sífilis no... En realidad no es... O sea, es curable, es tratable con antibióticos, lo que pasa es que el problema que viene en estas con eso es si no hay asociado una HIV. Pero así todo, siendo el HIV un problema, ¿no es cierto?, sería de salud, pero hoy las personas que se han detectado con HIV y que hacen el tratamiento tienen una vida muy, muy, muy duradera y larga. Sí, sí, sí. Haciendo el tratamiento. Lo que pasa es que, bueno, ahí entras en muchas cosas, la sociedad tiene que hacer tratamiento, es muy costoso. Pero eso, dentro de la gravedad que puede tener, es manejable. Pero los cánceres, los tumores, no. Porque hasta ahora no se ha podido detectar nada para desgraciadamente combatir esa enfermedad. ¿Entendés lo que te quiero decir? Claramente. O sea, las enfermedades sexuales las podés manejar, las podés manejar, el cáncer no. Lamentablemente vos tenés familiares con ese tipo de enfermedad, yo, por ejemplo, yo pasé a mi mamá que en un año y medio se lo llevó. Y es así, viste, no tenés otra alternativa. Y depende del tumor donde sea. Por ahí hay lugares, por ejemplo, el tumor de próstata en el hombre, prácticamente es muy manejable hoy. Ese no tiene tantos inconvenientes. Pero, en el caso de cánceres de intestino, de ovarios, mamas de mujeres, eso es mucho más serio. Y no hay vuelta atrás. Muy raro. Y que algunas personas hacen tratamiento, y por ahí es muy escaso el porcentaje de personas que pueden sobrevivir. Doctor, esto amerita, digo, la necesidad de una estadística, pero una estadística realmente seria relacionada con estos casos. Digo, para saber cómo actuar en consecuencia y a qué estar preparados también, sobre todo desde lo preventivo, ¿no? Porque esta es una enfermedad que únicamente se conoce desde la prevención, digo, desde los chequeos rutinarios, y de estar preparado de alguna manera el sistema de salud, me refiero a la atención médica y demás, para poder amortizar y aconsejar al paciente, pero sobre todo insistir con la necesidad de que se practiquen esos chequeos. Sí, sí. Es importantísimo. Gracias a Dios ahora hay algunas, por ejemplo, en el laboratorio, para la detección de previa puede ser de un cáncer de colon o de intestino, con una sangre oculta en materia fiscal, que es un análisis en el laboratorio, o con otros estudios. Y en la mujer, por ejemplo, en el ovario está el estudio del HPV por PCR, que detectándolo a tiempo, bueno, se puede actuar rápidamente y producir un corte en la enfermedad. Pero bueno, eso tiene que tener que estar el médico capacitado para, o sea, en cada visita del paciente, informarle, saber las cosas que hay que hacer, y reforzar todo esto con una estadística. Tienes razón, ya está bien lo que decimos, porque hay que enfocarnos estadísticamente a ver qué cantidad tenemos de distintos tipos de tumores y cánceres. Claramente. Eso sería muy importante. Doctor, ha sido un gusto poder haber charlado con usted esta mañana. Le dejo un gran abrazo. No, no, gracias igualmente y saludo a todos los oyentes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Adiós. El doctor Oscar Asprela, un reconocido...